Hola, bienvenidos a English Dojo. El día de hoy vamos a trabajar con el alfabeto. Hago misma recomendación, si viste las vocales, misma recomendación. Por favor, trata de no relacionar y no revolver, o no revolver los idiomas, inglés y español. Trata de no pensar cómo se pronuncia en cada idioma. Simplemente como si fuera la primera vez que aprendes el alfabeto. Trata de no relacionarnos, simplemente si ves las letras, por ejemplo, EI es EI, no es una E y una I, es EI. Trata de no revolver. Recuerda que este iconito abajo a la izquierda es para que escuches y después en la segunda parte de este video es para que tú pronuncies. Comencemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, 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 Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, ahora es tu turno. Recuerda que cuando veas este icono es que es tu turno de pronunciar. Yo también voy a estar pronunciando para que cheques y compares y corrijas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Y, Z, 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 W, X, Y, Z, Z, Z. Muy bien, nuevamente, A, repite. B, 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 C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, pues ese fue el alfabeto. Repite el video las veces que te sean necesarias para practicar y que te aprendas súper bien. Esto fue el alfabeto de English Dojo.